Muy buenas a todos, que tal? Bienvenidos a mi primer vídeo de este canal Choyos, ofertas y promociones. Es un canal de Youtube que he creado para enseñar las diferentes webs de compras, de ofertas, de promociones que puedan surgir en internet. En este canal vamos a hablar de todo tipo de categorías. Vamos a hablar de categorías de juegos, de videojuegos, de compras, de viajes, de bancos, de telefonía, de todas las categorías que podáis imaginaros y lo que vamos a hacer es ir buscando diferentes chollos, diferentes ofertas, diferentes promociones que vayan saliendo. El comercio online está creciendo muchísimo en estos últimos tiempos. Como veis cada vez más comercios, en la calle van desapareciendo porque la gente cada vez va comprando más a través de internet, pero al igual que antiguamente pues se aprovechaban los cupones en los supermercados, las ofertas en las secciones de tecnología, pues en internet también es posible todo esto y en este canal lo que vamos a hacer es pues ir comentando todas esas ofertas que van surgiendo. La idea es ir subiendo cada día pues un par de vídeos con ofertas pues más destacadas que hayamos podido ver. Hoy es el vídeo de presentación, pues presentarme, tener un vídeo en este canal de YouTube pues un poquito de presentación contándoos cómo va a ser. También presentar las dos redes sociales que vamos a utilizar para ayudarnos en esta tarea. En primer lugar vamos a ayudarnos con Twitter, ¿vale? Este va a ser el Twitter que vamos a usar. Indudablemente a través de Twitter pues siempre podemos colocar más ofertas de una manera más rápida, de una manera más instantánea que a través de haciendo un vídeo. Así que es muy recomendable que sigáis el Twitter porque ahí vamos a ir publicando también, aparte de todas las ofertas que vayamos haciendo en el canal de YouTube, pues todas las que puedan ser interesantes, ¿vale? De forma más rápida. También haciendo clic en este enlace os va a llevar a la página que hemos creado de Facebook. Todavía está todo un poquito pues en crecimiento. Iremos añadiendo imágenes, iremos añadiendo todo hasta que esté todo preparado. Ya mañana empezaremos a subir los primeros vídeos. Queremos que pues todo esto empiece desde cero, así que mañana vamos a dedicar los vídeos en primer lugar a crear una cuenta de Gmail y en segundo lugar a crear una cuenta de Paypal porque al igual que pues cuando vas a un supermercado pues utilizas para pagar el efectivo, utilizas para pagar las tarjetas de crédito de débito. Una forma muy común de realizar nuestras compras en internet es a través de un procesador de pagos que se llama Paypal que os lo contaremos mañana, ¿vale? Porque aunque ya es un procesador que lleva muchos años en funcionamiento, mucha gente que todavía no lo conoce o que no lo sabe utilizar bien o pues cualquier otro tipo de cuestión. No os preocupéis porque vamos a empezar de cero, vamos a enseñar a crear un correo, ¿vale? Aunque prácticamente ya todo el mundo sabe hacerlo, pero siempre puede haber alguien que no. Ese correo lo vamos a utilizar porque cuando yo os hable y os explique las páginas no solo vamos a comentar la oferta, sino que además os vamos a enseñar cómo aprovecharla, cómo apuntarte en esa web, cómo realizar la compra, cómo aplicar el descuento, todo lo que necesitáis saber para que las compras que vayáis a realizar por internet sacarles el máximo rendimiento posible, ¿vale? Y pues de la misma manera que se puede pagar con una tarjeta o con otro tipo de pago, pues Paypal es una forma muy usada y me parece muy interesante hacer un vídeo al respecto, ¿vale? Para que siempre que hablemos de alguna tienda, pues siempre que tengáis un vídeo de todo lo que vais a necesitar para realizar la compra en esa tienda, ¿vale? Tampoco quiero extenderme mucho en este vídeo de presentación, porque tampoco hay mucho más que ahondar, simplemente pues dar a conocer el canal, tener un vídeo de presentación que colocaremos ahora por aquí, dar a conocer las dos redes sociales que nos van a ayudar a la hora de ayudarnos a desempeñar pues esta tarea, como van a ser Twitter y Facebook, es posible que en un futuro añadamos alguna más, pero creo que ahora mismo pues para lo que va a ser el canal, pues son las dos más apropiadas y las dos que más ayudan nos van a poder ofrecer, ¿vale? Así que nada, nada más, simplemente pues eso, presentación queda derecha y si queréis podéis iros suscribiendo ya al canal, siempre un me gusta a los vídeos pues nunca viene mal, es gratis, así que os animo a que lo hagáis y nada más, nos despedimos ya hasta mañana, mañana comenzamos ya en serio, así que nada, adiós.